Ahora sí, ahora sí Inauguración oficial del estanque Lo que pasa que era para los patos Y Miwa se ha apropiado Mira, mira, no quiere meter las patas atrás Métete entera, mujer Que no pasa nada Que sabes nadar Haces pie además, hombre Venga, patines Al agua Vamos, chicos, vamos Venga, chicos, que lo estáis deseando Vamos Está buena Vamos, chicos, que lo estáis deseando Venga, chicos, que ya está casi lleno Mira cómo ficha, amigo, eh Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Se iba a tirar el pobre Lo estáis deseando Y lo está deseando también Venga, chicos, venga Venga, Sofía Ahí van, ahí van, ahí van Que nos metemos Venga, chicos, venga Mira cómo los he hecho Miwa, no los eches Porque el estanque es de ellos Te lo dejan ellos a ti No tú a ellos No tengas morro Venga, chiquitines Venga Ahora sí Ahora sí Qué contentos No os dejaba miwa, eh Ahí sí que estáis bien, eh Podéis nadar y todo Mira qué agua más limpia Se le ven hasta las patas Mira cómo mete la cabeza Sube el culo Mira cómo mira debajo Cómo bucea Mira Olé Cómo bucea Qué felices Encima ahora ven más Antes estaba siempre el agua llena de barro Nos encantó, eh Nos encantó, eh No te No te lo dejan la Ya se vino arriba François, míralo. Ya, si tienen más para nadar. Bueno, pues hala. ¡Buen trabajo, chaval! Chácala. No, están contentos. No, 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 no.